¿Es este señor Lazo una víctima de un parlamento hostil? Bueno, él ha tratado de justificar la pertinencia de su decreto alegando que desde que inició su mandato el Legislativo ha torpediado sistemáticamente casi todas sus iniciativas gubernamentales, lo que en rigor sí constituye uno de los causales para apelar a la muerte cruzada. El gobernante señaló a los asambleístas de pretender derrocarlo por cualquier vía y en su decir, cuando todas se agotaron, forjaron un caso en su contra para promover su enjuiciamiento político con la mira puesta en su destitución. Además, aunque no lo expresó directamente, deslizó que habría una especie de contubernio entre la mayoría opositora en el Parlamento y las organizaciones indígenas que han convocado y liderado manifestaciones antigubernamentales a las que tildó de violentas. Guillermo Lazo quiere presentarse, pues, como víctima de un poder legislativo que él acaba de destituir, por cierto. Vamos a escuchar sus mismísimas declaraciones en el siguiente material. Adelante, por favor. Con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. millones de dólares en pérdida para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas porque al entender de estos sectores políticos yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos como la ley de recursos hídricos han sido relegados de la agenda legislativa. en cambio propuestas que dieron trámite como la ley de uso progresivo de la fuerza tienen absurdos como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia la suya propia. La Atención La Atención La Atención La Atención Gracias por ver el video.